Muy buenos días a todos. Ya vemos que se están conectando poco a poco. Vamos a dar unos segundos para el resto de las personas que se están conectando. Unos segundos que vemos que está subiendo el número de participantes y comenzamos. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos nuevamente hoy, ya en este cuarto encuentro de Martes Patrimoniales, en la plataforma de Patrimonio Vivo 2020, en esta modalidad virtual. El día de hoy, nuestro tema se llama Levantando la Voz, el Patrimonio Cultural como Medio para la Inclusión Social. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Les recordamos que cuando tengamos a nuestro ponente, le podemos hacer llegar las preguntas al ponente a través del chat. Y también queremos recordarles que hay interpretación al inglés en la barra baja de Zoom en el ícono de la tierra. Pueden escoger el idioma inglés en la parte de abajo. Les recordamos nuevamente que entonces nos pasen las preguntas por el chat cuando querramos hacerle preguntas a nuestro ponente de hoy. Y los dejo entonces con Jesús Navarrete, quien es el coordinador de la iniciativa y plataforma de Patrimonio Vivo Jesús. Adelante, muchísimas gracias. Gracias, Luis Manuel. Buenos días a todos. Gracias, Luis. 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 Luis, por favor, adelante. Buenos días a todos. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Luis. Gracias, 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 Luis. Luis. Gracias, Luis. Luis. Gracias, 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 Luis. Gracias. Gracias, Luis. 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 Bueno, pues, nos presentó bastantes desafíos, primero porque estamos hablando de un grupo de 20 lugares muy distintos, algunos con usos definidos y otros no. Algunos están abiertos al público y otros no. Otros todavía siguen siendo usados como viviendas, como residencias privadas particulares de personas. Algunos otros son espacios de culto activos. Y además, por si eso fuera poco, también se nos presentaba el desafío de la distancia geográfica a la que se encuentran unos de otros porque están repartidos en tres ciudades distintas y dentro de esas ciudades en una trama urbana, digamos, muy extensa en escala. Y bueno, por si esto además fuera poco, también se nos plantea, digamos, la realidad socioeconómica, se nos planteó la realidad socioeconómica de Alabama como uno de los estados, digamos, más deprimidos o empobrecidos en el país y con menos actividad económica que otros estados. En los Estados Unidos. Y este gráfico que pueden ver aquí muestra una comparativa entre las donaciones filantrópicas, donaciones privadas por ciudadanos en distintos estados y ciudades americanas. Y como pueden ver, tanto el estado de Alabama como la zona del Black Belt, que es la zona donde se sitúan estas tres ciudades, se encuentra, digamos, en la parte más baja del espectro de estas donaciones. Y esto, bueno, pues en un contexto como el contexto americano, de Estados Unidos, es muy importante porque muchas organizaciones del mundo de la cultura y del arte se financian en gran medida gracias a las donaciones, a la filantropía, a las donaciones privadas. Y, bueno, pues entonces, digamos que esto nos planteaba, digamos, un panorama muy positivo. Pero aún así incluimos estos lugares en el programa del WATCH de 2018, como decía antes, y empezamos a trabajar con ellos, con el Instituto de Derechos Civiles de Birmingham, que fue el nominador. Y antes de empezar a explicarles el proyecto en sí, quiero un poco darles el contexto de qué es el WATCH y cuáles son los tres objetivos principales que buscamos en el WATCH, pero que básicamente se articulan con el objetivo final de usar, digamos, la conservación del patrimonio como vehículo para producir algún tipo de cambio con estos lugares. Entonces, nuestros principales objetivos son estos tres, empoderar a las comunidades y mejorar el bienestar humano para desarrollar, digamos, un sentimiento de pertenencia y responsabilidad alrededor de estos lugares que potencien, además, la idea de que las comunidades alrededor de los sitios de estos lugares son los principales protectores a largo plazo y, por lo tanto, también tienen que ser los principales agentes que se beneficien de ellos. Esto lo hacemos intentando promover la participación ciudadana a través de los procesos participativos en los que desarrollamos. El segundo objetivo es el desarrollo económico sostenible y educación y profesional. Esto lo hacemos a través de planes de conservación y gestión que no solo involucren a la comunidad, sino que también tengan en cuenta factores como el impacto que puede tener en un lugar patrimonial que sirve para los ciudadanos o a una comunidad y el desarrollo económico que puede generar también la apertura, digamos, a un turismo sostenido y controlado. Todo esto teniendo en cuenta que el desarrollo de un proyecto en un lugar patrimonial ofrece la oportunidad única para el aprendizaje de un grupo más grande de profesionales diversos y una oportunidad para la formación, en muchos casos, de oficios tradicionales también para generaciones más jóvenes. Además de los puestos de trabajo que se pueden desarrollar cuando implementamos un proyecto y a través de la gestión y el mantenimiento de estos lugares. Y por último, mejorar la accesibilidad y la inclusión social para que haya un beneficio directo entre los lugares y las personas de las comunidades que los rodean, promoviendo que haya una acción colectiva y, digamos, una autoorganización también. Pues, por ejemplo, ampliando las horas de acceso del lugar para las personas de la comunidad o empleando a estas personas para las tareas, digamos, como decía antes, de mantenimiento y de conservación también. Así que, bueno, estos son los objetivos que nos marcamos a través del Watch actualmente y después de muchas conversaciones con nuestros colegas del Instituto de Derechos Civiles, que como decía antes fueron los nominadores, nos planteamos tres iniciativas concretas a desarrollar con este grupo de 20 lugares, que son las que ven aquí. Primero, la documentación de historias orales de estos lugares, las historias que están vinculadas a cada uno de estos lugares y que los hacen únicos y especiales. Segundo, el fomento y desarrollo de capacitaciones locales y, por último, un proyecto de Creative Placemaking. La fase de documentación de las historias orales es muy importante, muy crítica, fue muy crítica como primer paso porque estos lugares habían sido, como decía antes, habían sido siempre pasados por alto y nunca nadie se había molestado en documentar las historias que los hacían o que los hacen especiales. Y teniendo en cuenta que algunos de los individuos que vivieron en primera persona, estas historias siguen vivos y seguían vivos cuando empezamos el proceso, aunque desgraciadamente algunos han fallecido recientemente porque es una generación que está envejeciendo, identificamos que la primera necesidad era la de documentar las historias orales de estas personas para que no desaparecieran. Esto, como digo, fue el primer paso para poner en valor estos lugares que, como decía anteriormente, no tienen necesariamente algunos de ellos un valor arquitectónico digamos muy claro. En segundo lugar, el fomento y desarrollo de capacitaciones locales. Esto es una prioridad para nosotros porque siempre intentamos fomentar y desarrollar capacitaciones allá donde vamos, haciendo que el proceso de desarrollo e implementación se convierta en el proyecto en sí mismo. No solo buscamos un objetivo final, sino que todo el proceso sea un proceso educativo también y de capacitación de los grupos locales con los que trabajamos. Queremos que todo el mundo aprenda de la necesidad de una acción colectiva y de la necesidad de crear una estructura interna de gobernanza que les ayude a trabajar hacia la autogestión, la colaboración, compartir información y generar un valor público alrededor de estos 20 lugares. O sea, que el proceso también se presenta como una oportunidad para fortalecer y consolidar el consorcio, la institución que ellos han creado, dándole estructura de gobernanza y herramientas para que definan sus objetivos digamos financieros, programáticos y estratégicos a largo plazo. Y por último, el proyecto de Placemaking, que es una iniciativa que desarrollamos para que les sirviera al consorcio como manera de identificar modelos y estrategias que fueran relevantes a ellos y que pudieran informar digamos las siguientes etapas de crecimiento y desarrollo del consorcio con un énfasis especial en las oportunidades digamos económicas, sociales, educativas y culturales que pueden ser beneficiosas para ellos, de las que se pueden aprovechar. Y esto lo hemos estado desarrollando y ha sido la última fase de este proyecto que hemos finalizado recientemente. Así que bueno, focalizándonos por un momento en la parte de documentación de historias orales, el proceso es este que ven aquí y estos son digamos los cinco aspectos más importantes que nosotros desarrollamos en este proceso. La primera es la identificación de los socios locales y la generación de confianza. Primero porque el nominador fue el Instituto de Derechos Civiles, pero necesitábamos otros socios locales que nos ayudaran en este proceso, además de los propios miembros del consorcio con los cuales teníamos que generar un sentimiento de confianza porque lo que íbamos a documentar eran sus historias familiares y personales vinculadas a estos lugares y obviamente no queríamos que nos vieran a nosotros como un agente externo que viene a imponer una agenda de fuera, sino todo lo contrario. Fuimos allí digamos de manera muy humilde a trabajar con ellos y para ellos entendiendo cuáles son sus necesidades y cuáles son sus objetivos y esperanzas a largo plazo y de esa manera también hacer que el proceso fluyera de una manera más natural y también sobre todo para la parte de documentación de historias orales que ellos nos contaran de una manera como digo natural estas historias y se sintieran cómodos contándonoslas delante de una cámara. Cuando no estás acostumbrado puede ser algo incómodo. El segundo punto es que realizamos una investigación muy rigurosa de estas historias ligadas a cada uno de los lugares y también complementado con archivos históricos. Para ello trabajamos con historiadores, trabajamos con miembros de la comunidad y obviamente hubo todo un proceso de comparar toda la documentación y todas las historias para asegurarnos que lo que íbamos a documentar y lo que las historias que íbamos a dar visibilidad pues eran ciertas, eran verídicas y además estaban contextualizadas con documentos históricos, tanto fotografías como recortes de prensa, etcétera, etcétera. Luego ya la tercera fase que es la realización de las propias entrevistas en la producción y edición pues para que al final todo este material que está en los archivos iba a ser accesible para cualquier persona que quiera tener acceso a él, pero también haya una versión digamos editada, producida, que sea digamos más atractiva al público general y que de esta manera dé visibilidad a estas historias de una manera sencilla. El cuarto punto es la documentación y la catalogación de los edificios, digamos la parte física de la materialidad de estos edificios desde el punto de vista arquitectónico y por último la promoción y la accesibilidad al material producido y guardado en los archivos, es decir, dar visibilidad a todo este material porque el objetivo fue documentarlo pero también, como digo, en el proceso elevar estos lugares a la categoría de patrimonio y que hubiera más conocimiento de ellos y de las historias en un público más grande. Aquí tienen unas imágenes de algunas de las entrevistas que realizamos, estas son algunos de los individuos durante la entrevista en el contexto del edificio de donde nos estaban contando las historias, algunos, uno de ellos está en la barbería, es el señor, el barbero que trabajaba en esta barbería donde, bueno, pues pasaron distintas cosas, una otra de las señoras en Brown Chapel, de hecho, la iglesia que les mencionaba principalmente. Y ahora lo que me gustaría enseñarles es un vídeo de entre tres o cuatro minutos para que vean una de estas historias, como digo, fueron muchas las que documentamos, pero para que vean la categoría de los tipos de historias que estamos hablando ahora mismo. Así se lo pongo y ahora continuamos. Mardin was a jokester. Mardin had these long plans and she could put a dozen biscuits on each one of them. Mardin would say, now who is that coming in the door? And everybody looking, he get another biscuit. It was a delight to see that they knew any minute could be their last. To relax like this was therapy for them, I think. This house was once living quarters for people that worked at the cotton gin, which is located across the street. The people that owned the land sold these houses, and my mother and father bought them. These houses are about 110 years old, but they're still strutty and strong. Coretta and I had been doing each other since I think we were 14. We had an organ that my granddaddy used to play. I would be on the organ and Coretta would sing. She had the most beautiful voice. The people all in this neighborhood would come out on their porches and out on their yard and just stand. I said, who is that? I never heard her sing after we grew up. She laid aside her talent. It all went to Mardin and the movement. We had been at regular meetings, mass meetings at St. Matthew Church, which is over there. That particular night, we had Reverend Showsworth, T.Y. Rogers, Jose Williams, Albert Turner. You know, Mardin was the slowest person. He's slow to speak. He's slow to walk. He's slow to talk. And he was still there talking. So this someone came in the church in such a hurry. They said, is Dr. King here? And we said, yes, he's here. I said, don't take him down 14 because the clans are waiting on him. All the churches around was burning. So that's why we brought him here. Every man in the neighborhood, they had to grab their gun. And they surrounded this house. And Mardin was in their sleep. He was so tired. He didn't even know what was going on outside. The clans was still riding and looking. We woke him up around 4 o'clock and said, hey, we have to get out of here. They took him into Selma, on into Montgomery. Just to slip them out of here. I had so many pictures. I said, they need to be seen by even the unborn generation that's coming along. We have nothing to show for our participation in this movement. We needed something positive that you could see, walk in there and see. And you can almost feel it as you walk in the door. We had a group came here from different places. And we sang, we shall overcome. There's one song everybody knows. Everybody sang in their native song. It was the most beautiful thing you wanted to see. Mardin would love that. Bueno, pues este vídeo, que además es especialmente emotivo porque Teresa Burroughs falleció el año pasado, aunque no lo parezca por las imágenes, tenía más de 90 años. Y bueno, este vídeo es un claro ejemplo de la necesidad que había de documentar estas historias, porque si nunca hubiéramos documentado esta historia, hubiera desaparecido con Teresa. Así que bueno, tiene un especial sentido. Y además ilustra uno de los lugares que originalmente fue una casa particular de una familia y que hoy en día es un pequeño museo local que cuenta la historia de la casa en el contexto del movimiento de los derechos civiles. Y bueno, esta historia y tantas otras, todo el resto de historias que están vinculadas a estos 20 lugares, también existen, además de los archivos de la Biblioteca del Congreso y del Birmingham Civil Rights Institute, también existen en una plataforma online que creamos desde el World Monuments Fund, en colaboración con nuestros colegas de Alabama, una plataforma que se llama Voices of Alabama y que se puede encontrar en el enlace voicesofalabama.org o .com, donde están todas estas historias, las biografías de los participantes, todo el material de archivo disponible y accesible para todo el mundo y que forma un poco parte de nuestra misión de diseminación de conocimientos y de todas estas historias que tenemos en este proyecto particular, pero como misión también desde la organización. Y bueno, en paralelo a la documentación de las historias orales que nosotros realizamos conjuntamente con nuestros colegas en Alabama, el consorcio también ha estado trabajando con el National Park Service de los Estados Unidos en documentar, como decía antes, el aspecto físico, material, de los sitios a través de fotografía y de levantamientos arquitectónicos, tanto del exterior como del interior de cada uno de los edificios, y esto lo han hecho a través de la iniciativa de Heritage Documentation Programme del National Park Service. Y parte de esta documentación se encuentra disponible para su acceso en la plataforma desarrollada por el National Park Service para este grupo de sitios, que aquí esta es la imagen de la plataforma, donde además también han localizado cada uno de los sitios en Google Maps para que sea más fácil su identificación, más allá también además de obviamente leer, digamos, un resumen de las historias de por qué estos lugares son tan importantes para la historia de los derechos, del movimiento de los derechos civiles, pero para la historia estadounidense también. Y con esto paso a la segunda iniciativa que comentaba antes, de las tres que hemos desarrollado, que es la de fomento y desarrollo de capacitaciones locales, para explicarles, digamos, la gobernanza de estos 20 lugares, que han pasado de ser un grupo de edificios en tres ciudades distintas, sin ningún marco operacional ni normativo, ninguna estructura administrativa, a través de este proyecto se hayan formalizado como una entidad sin ánimo de lucro, que es la organización que les he mencionado anteriormente, el Alabama African American Civil Rights Heritage Sites Consortium, que como decía también antes, cada una de las palabras que forman parte de este nombre son muy importantes. Y esto es muy significativo porque ellos ahora han entendido, los miembros del consorcio, de la necesidad de una acción colectiva para tener más peso y acceso a recursos. También han definido una marca y están desarrollando ahora un modelo de gestión con varias personas que les han apoyado desde el instituto y que de hecho han pasado a formar parte, digamos, de la gestión de este consorcio y que se encargan de facilitar reuniones, crear foros de discusión con todos los miembros del consorcio, identificar recursos financieros, desarrollar iniciativas educativas con escuelas locales, conectar a los miembros del consorcio con otros profesionales de otras partes del país y de otros campos profesionales para que de esa manera puedan intercambiar experiencias y aprender porque hay que recordar que estamos hablando de gente que, además de no conocerse entre ellos, las personas vinculadas a estos sitios del consorcio, es gente que no tenía una experiencia previa en gestión de patrimonio o en preservación de patrimonio. Aquí hay una serie de imágenes de distintas reuniones y foros que ellos han organizado y que nosotros hemos apoyado para discutir ideas, compartir noticias, desarrollar una estrategia colectiva que beneficie a todos porque, como decía antes, todos estos miembros del consorcio nunca habían estado en una habitación juntos antes compartiendo no solo sus historias sino también, digamos, sus ideas para los lugares, los planes que les gustaría hacer. Pero lo que quiero ahora resaltar es que para que un proyecto de estas características tenga éxito no puede ser una iniciativa aislada, sino que tiene que promoverse, digamos, desde distintos agentes, tanto públicos como privados, académicos, organizaciones cívicas, sin ánimo de lucro, para que todos se involucren y desde distintos ángulos apoyen proyectos que vayan todos en la misma dirección. El consorcio en particular ha tenido nuestro apoyo y el apoyo de otras organizaciones, pero también ha tenido el apoyo de varios congresistas de Alabama y hay un acontecimiento que realmente también apoyó mucho a estos lugares del consorcio y a otros muchos que no forman parte del consorcio y es que en 2017 el presidente Barack Obama, justo antes de acabar su mandato, designó el Monumento Nacional de los Derechos Civiles en Birmingham y dentro de este monumento además hay varios lugares que forman parte del consorcio y esto obviamente fue un gran apoyo para ellos. Y hace aproximadamente un año y medio se inauguró en Montgomery el Monumento Nacional por la Paz y la Justicia. En este caso, este monumento fue promovido por una organización independiente llamada el Equal Justice Initiative y es un monumento que promueve que las personas se enfrenten digamos a capítulos de la historia complicados como en este caso, este monumento que nos muestra de una manera abstracta digamos el linchamiento que sufrió la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Y ya por último, para acabar, quiero explicar muy brevemente la tercera iniciativa de nuestro proyecto que fue la iniciativa de Creative Placemaking. Este es un proyecto que, como he dicho antes, buscaba establecer modelos y estrategias, identificar modelos y estrategias para el futuro crecimiento y desarrollo del consorcio de estos 20 lugares desde la lente económica, social, educativa y cultural. Y sobre todo, un poco definir cuál es el papel que pueden jugar, digamos, distintas disciplinas culturales e incluso artísticas para la futura gestión de estos edificios. Y bueno, estas son las cuestiones iniciales con las que comenzamos esta iniciativa entre las que estamos, como ven ahí, cuáles son las características que unen estos 20 lugares no solamente físicas y tampoco las historias, pero también sociales o políticas. cuáles son las historias que más pueden resonar, digamos, entre la gente que esté interesada en estos lugares, cuál es la situación política en Alabama y cuáles son, digamos, temas que están de relevancia ahora mismo y que tienen, digamos, cierto impacto porque estén de moda en estas ciudades donde están los lugares y que ellos se pudieran beneficiar. Y nuestro análisis y experiencia trabajando con ellos en este proceso nos ha enseñado que la dirección en la que tiene que ir debe de incluir estos tres aspectos principales. Historia, espacio y propiedad. Historia porque tienen que crear nuevas narrativas a través de las historias que los diferencian de otros lugares y a través de lo que llamamos un storytelling innovador. Es decir, que en este caso los sitios del consorcio tienen una oportunidad que creemos que es única de contar unas historias especiales que no se han contado antes y que las pueden compartir en primera persona y además lo pueden hacer ellos de una manera novedosa e innovadora. Por ejemplo, a través de instalaciones artísticas vinculadas a cada uno de estos lugares específicamente y a las historias específicas de estos lugares o desarrollando currículums y tours con escuelas locales y también nacionales de jóvenes para que las visiten y aprendan de la misma manera que se organizan visitas a Washington DC pues quizás a una escala distinta pero también podrían organizarlas a estos lugares o generando también quizás residencias temporales para artistas o escritores que trabajen con este tipo de ideas en algunos de estos lugares. Estas son algunas de las ideas que hemos estado discutiendo con ellos. En cuanto a espacio, digamos, es a través de intervenciones, lo que ya hemos llamado intervenciones espaciales dinámicas promoviendo que el grupo se mueva y crezca en conjunto, de manera conjunta y construyan elementos educativos y profesionales de manera que haya un beneficio conjunto de todos los sitios a la vez. Por ejemplo, trabajando con las autoridades municipales para que haya un reconocimiento de estos lugares a través de la creación, por ejemplo, de un distrito en las ciudades donde se encuentran de los derechos civiles que atraiga inversión y quizás también ayude a la creación de nuevas iniciativas empresariales pequeñas o medianas y de manera sostenible para, digamos, reinventar los usos de algunos de estos lugares que en el corto plazo van a poder abrir al público. Y por último, propiedad, es decir, que se cree un liderazgo de base, lo que en inglés se llama un movimiento grassroots, es decir, que emerge de las personas normales de la comunidad y, velando por su interés, llega hasta las instituciones y potenciando un gran sentimiento de pertenencia de la narrativa y de propiedad de los recursos que esa narrativa genera. Y bueno, con esto ya quiero acabar y decir que todavía queda mucho trabajo por realizar, no solo con estos lugares de Alabama, sino con muchos otros lugares en Alabama y en otras partes de los Estados Unidos y en otras partes del mundo, porque la historia de estos lugares y lo que estamos haciendo con ellos se puede extrapolar a muchos otros casos y que ahora tienen, bueno, pues estos lugares en particular, a través de nuestro apoyo, han tenido la oportunidad de alzar sus voces, contar su historia y elevarla, digamos, a esta categoría de patrimonio. Todavía estamos en proceso de trabajar y habrá muchas más cosas pasando en los próximos años con ellos, pero nosotros vemos que esto ha sido como un proyecto en el que hemos sembrado una semilla y que van a acabar pasando muchas cosas más grandes que lo que les he enseñado hoy. Y bueno, con esto ya acabo y muchas gracias y me pongo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Javier. Agradecemos tu presentación. Ya tenemos un par de preguntas. La primera la voy a hacer en inglés para que sea claramente como la plantean. Nos preguntan, ¿Qué intervenciones were used to make the sensitive and vulnerable heritage or artifacts an active and functional part of the park or recreational life of the community? No sé si termino de entender muy bien la pregunta, pero sí, la pregunta es sobre las estructuras en sí y qué tipo de... ¿Puedes repetirme la pregunta? Perdona. Sí, o sea, ¿qué intervenciones estructurales se usaron para poder hacer que los... que este patrimonio sensible y vulnerable sea una parte activa y funcional dentro de la vida recreativa de la comunidad? Ya. Bueno, eso es exactamente en lo que hemos estado trabajando más recientemente y en lo que están trabajando ellos actualmente porque estos lugares han sido siempre parte de la vida de las comunidades en las que están insertados, digamos. Como digo, algunos de estos lugares son centros comunitarios, otros son iglesias y las iglesias en particular han sido elementos estructuradores de la vida social y cultural de estas comunidades porque eran, en muchos casos, era el único lugar donde ellos podían ir en aquella época, ¿no? Era no solo un sitio de culto pero un sitio donde también hacían... Todas estas historias yo las he aprendido en el proceso pero son sitios donde también hacían proyecciones de cine por las noches porque no había un cine para la comunidad afroamericana por ejemplo y ese es el punto de partida de donde vienen estos lugares de ser elementos muy importantes para la estructura social y comunitaria de estas ciudades y lo siguen siendo hoy en día lo que estamos intentando trabajar con ellos porque esta ha sido su esperanza y sus ideas y sus objetivos cuando se pusieron en contacto con ellos es en reinventarse y que algunos de estos lugares puedan tener nuevos usos quizás no las iglesias porque son lugares de culto que siguen siendo lugares de culto pero algunas de las viviendas las que ya no están habitadas por ejemplo o uno de los hoteles que forma parte de este lugar para que puedan reinventarse y mientras siguen sirviendo a la comunidad que debe ser un objetivo principal y es en lo que hemos intentado que ellos pongan todas sus fuerzas también sean elementos que atraigan a gente de fuera de Alabama y de fuera quizás del país porque quieran aprender de estos lugares también uno de los elementos más importantes que hemos intentado hacerles ver porque como digo no necesariamente tenían las personas con las que hemos trabajado experiencia en patrimonio o de trabajar en la gestión cultural es que no podían poner todas sus esperanzas en el turismo que era uno de los temas que nos traían en muchas de las reuniones y talleres que hemos realizado con ellos sino que el turismo es un elemento y que puede traer digamos algún tipo de desarrollo económico a la zona pero es uno más de muchos otros con los que tienen que trabajar y como decía antes otros elementos que deben de servir a la comunidad local y no solo focalizarse en atraer gente de fuera Muchas gracias Javier tenemos un par de preguntas que están referidas a la iniciativa del proceso mismo por un lado nos preguntan si quizás podrías abordar y dar más detalles sobre el financiamiento de estas iniciativas entendiendo que pues hay un punto en el que las iniciativas se vuelven autosostenibles económicamente y poder conocer un poco más de cómo fue el flujo de recursos para la preservación recuperación y puesta en marcha de los proyectos y cuáles son los tiempos que se tienen en el horizonte y aunado a esto quizás puedas dar un poco más de detalle sobre la conformación del consorcio que has mencionado cómo se gestionó cuáles son los desafíos más grandes a los que se enfrentan y también el presupuesto operativo y el interés inicial de los grupos sí pues en realidad ha sido un proceso muy interesante trabajar con ellos porque este grupo de 20 lugares fue identificado por el Birmingham Civil Rights Institute el Instituto de Derechos Civiles que decía anteriormente ellos identificaron estos 20 lugares y con una historiadora local identificaron también las historias que los hacían significativos pero estos lugares no tenían ningún tipo de estructura previa y como decía antes ni siquiera se conocían entre ellos entonces cuando ellos vinieron a nosotros y fueron nominados al Watch eran un grupo de lugares que estaban unidos digamos de una manera informal no existía el Alabama African American Civil Rights Heritage Consortium que mencionaba antes eso ha sido un proceso en el que básicamente a través de ser incluidos en el Watch por una organización como nosotros que somos un organismo que trabajamos a nivel internacional de repente ellos se sintieron empoderados por el hecho de que alguien más allá de sus comunidades locales tenía interés en hacer algo con ellos y les interés en saber más de estas historias y esto es lo que les llevó a formalizarse como grupo nosotros obviamente hemos proveído fondos que vinieron a través de nuestro programa del Watch para desarrollar estas iniciativas pero al final estos fondos con los que nosotros hemos desarrollado tanto en la parte de Creative Facemaking los distintos talleres y las historias orales en realidad lo bonito de este proceso es que eso se ha ramificado y ha hecho que ellos mismos aprendan la importancia de tener una estructura y aprendieran tuvieran de repente acceso a información que antes no tenían pues por ejemplo en el proceso de establecerse y de que dos o tres personas del instituto empezaran a trabajar con ellos de manera directa a nivel local y nosotros digamos en el proceso también de manera remota aunque obviamente también fuimos muchas muchas ocasiones allí para conocerlos a todos y para tener los talleres y las reuniones por ejemplo empezaron a entender que había recursos en Estados Unidos que ellos podían tener acceso desde el punto de vista filantrópico pero también desde el punto de vista pues por ejemplo unas ayudas que da el gobierno de Estados Unidos a través del National Park Service para lugares patrimonio que está relacionado directamente con el movimiento de los derechos civiles entonces el acceso a estos recursos perdón el acceso a esta información les ayudó a aplicar a estas ayudas para digamos cuestiones más físicas de estos lugares de la restauración distintas intervenciones físicas en los lugares la documentación y también se están moviendo ahora en esa dirección no sé cuál era la otra pregunta que me habías hecho es sobre la gestión misma del consorcio que has mencionado sí pues como decía al final el consorcio es un grupo de 20 lugares y cada uno de estos lugares tiene en algunos casos dos o tres personas en otros casos seis o siete personas vinculados a cada uno de ellos y básicamente la manera que ellos trabajan es la siguiente ellos bueno todo esto ha sido ellos han ido aprendiendo según han ido trabajando no tenían una experiencia previa pero básicamente nosotros pero principalmente los miembros del Instituto de Derechos Civiles que son los que han liderado el proceso a nivel local les han ayudado primero a facilitar reuniones en las que todos ellos se encontraran en el mismo espacio y empezaran desde el punto cero de qué es lo que cuáles son vuestras esperanzas para el futuro qué les gustaría hacer con sus lugares porque como decía antes algunos de estos lugares tienen la esperanza de poder abrir al público que haya visitas que la gente escuche sus historias ellos tienen muchas ganas de que la gente sepa de sus historias y que además se las cuenten ellos mismos entonces en cierta manera ha sido un proceso casi de autoorganización en el que nosotros hemos apoyado y eso les ha ayudado mucho digamos desde el punto de vista de la autoestima a pensar que alguien fuera de Alabama y fuera de Selma fuera de Birmingham se estaba interesando por ellos y apoyándolos financieramente y los miembros del instituto han sido los facilitadores y los que han estructurado todas estas conversaciones pero han sido ellos mismos los que han decidido para cada uno de los lugares lo que quieren hacer cuáles son sus necesidades cuáles son sus planes y obviamente como digo los miembros del instituto y nosotros por ejemplo a través de la iniciativa de placemaking donde también contratamos a varios consultores que nos ayudaron en este proceso para facilitar también las reuniones y compartir experiencias para dirigirles en cómo funciona el mundo de la gestión de patrimonio y cuáles son las oportunidades que pueden encontrar pero como digo ha siempre sido desde un movimiento de ellos de autoorganización y autogestión están organizados bajo este marco de una non-profit que se llama que es el consorcio pero cada uno de ellos opera digamos de una manera individual dentro del colectivo pero siempre compartiendo información y organizándose para coordinarse en el proceso y un apunte más sobre el tema de la financiación nosotros hemos financiado las iniciativas que yo he presentado pero en paralelo a nosotros ha habido otras iniciativas pasando financiadas por otras organizaciones como por ejemplo el Educational Foundation of America que es otra organización aquí en Estados Unidos también ha habido digamos iniciativas educativas de una universidad local que se llama Tuskegee University en Alabama y también de Columbia de la Universidad de Columbia y todo esto ha fomentado digamos este sentimiento de que tienen que hacer algo porque la gente realmente quiere saber más y quiere que pase algo con estos lugares vale muchísimas gracias bueno nos preguntan que teniendo en cuenta que las ciudades y las sociedades que presentan una historia propia poco se sabe de cómo se comportaban de noche y es un nicho de mercado desatendido ¿será posible contemplar las activaciones culturales como potenciales aportes a la economía urbana nocturna? pues sí yo creo que eso es un aspecto súper interesante en realidad no es un aspecto que hayamos discutido mucho sinceramente pero yo creo que es súper importante nosotros estamos en el proceso del Creative Placemaking que fue la iniciativa concreta en la que nos focalizamos en todas estas cuestiones intentamos traer digamos modelos distintos como decía antes para irnos más allá del turismo y yo creo que desde luego la activación de estos lugares con actividades nocturnas es algo interesante a explorar como digo no es algo que hayamos que haya estado en nuestro radar en el proceso pero desde luego nosotros el objetivo final en este proceso para nosotros es siempre que sean iniciativas que ellos se beneficien del mundo y de las iniciativas culturales y artísticas que están pasando en otras partes más allá de Alabama las traigan allí las readapten y haya un beneficio tanto porque haya atracción de gente y de inversión externa pero sobre todo que haya un impacto a nivel social y cultural local y que se involucre a las personas del consorcio porque muchos de nosotros que trabajamos bueno que somos arquitectos trabajamos digamos en cuestiones culturales y gestión sabemos que se corre siempre el riesgo de que al final se implementen iniciativas culturales y lo que acabe pasando es que el grupo al que querías ayudar acabe siendo desplazado y reemplazado por otro entonces ese es uno de los principales objetivos que hemos buscado que la comunidad forme parte de ese proceso y desde luego iniciativas nocturnas no sé quién ha hecho la pregunta pero me gustaría saber más sobre qué ideas hay ahí Vale muchísimas gracias y bueno Jesús Navarrete creo que tienes una última pregunta Sí muchísimas gracias Javier y sé que hay otras preguntas estaba viendo el chat Tatiana lo que podemos hacer es tomar las preguntas compartirlas con Javier y que Javier nos ayude respondiéndolas y podemos contactar a las personas que están haciendo las preguntas con las respuestas si es posible Javier nada muy interesante la verdad nos ha parecido el proyecto además muy relevante para el trabajo que está haciendo ahora mismo Patrimonio Vivo en algunas de las ciudades y cómo estamos tratando de desarrollar estrategias para incorporar o para generar esa inclusión de las minorías que se con las que tenemos en las ciudades yo quería hacer una pregunta general solamente para cerrar la charla evidentemente todo el tema que de los debates que han generado recientemente en Estados Unidos con el tema del racismo han tenido una repercusión en América Latina y también han reabierto muchos de los debates que tenemos acá en nuestras ciudades con referencia al racismo que existe en nuestros países o al clasismo que existe en todo caso siempre como han afectado a las minorías que sufren más los efectos de las desigualdades acá en nuestras ciudades y te quería preguntar a modo de cierre de esta charla tan interesante ¿cuáles serían esas lecciones que tú crees que podemos sustraer de esta experiencia en el trabajo que han realizado ustedes en este proyecto de Alabama y de forma práctica cómo podríamos nosotros orientarlas para su aplicación acá en las ciudades de América Latina con un patrimonio cultural tan rico y con eso te doy a ti la palabra pues bueno una pregunta que en realidad la respuesta yo creo que sería bastante extensa y además a mí me encanta hablar así que podría estar hablando de eso mucho rato pero de manera resumida yo diría que una de las cuestiones que nosotros hemos aprendido en este proceso es bueno lo importante yo como arquitecto y como profesional digamos del mundo de patrimonio lo importante que es trabajar en el mundo de patrimonio de una manera inclusiva es decir intentando expandir la idea de lo que tradicionalmente se ha considerado como patrimonio vinculado quizás a cuestiones a valores físicos a valores estéticos y también a valores relacionados a determinadas comunidades donde se ha relegado en ese proceso otras voces pero también otras arquitecturas y otros lugares pues porque no formaban parte de esos cánones entonces yo creo que estamos en un momento en el que eso está cambiando y este es un claro ejemplo de ello y también bueno la importancia de una de las cosas más importantes para mí en este proceso como profesional que yo he aprendido es la importancia de sentarte en la mesa con otras personas y escuchar cuáles son sus ideas sus planes sus esperanzas y a partir de ese momento aprender a cómo trabajar con ellos para ellos guiándoles desde tu experiencia como profesional porque al final esto es una iniciativa profesional del mundo de patrimonio pero como digo también estando muy abiertos a escuchar a escuchar lo que ellos tienen que contarte y sobre el tema de cómo este proyecto en particular se relaciona se puede relacionar en otros contextos yo creo que hay muchas ideas de este proyecto que se pueden extrapolar a muchísimos otros contextos del mundo que a veces están más claros porque recientemente se habla de ellos pero en otras ocasiones sin darnos cuenta en otros contextos de otros países sigue sin hacerse y no digamos no no identificamos cuál es el problema entonces pues bueno no sé al final yo creo que lo importante y como digo esta seguramente sería la respuesta que sería mucho más larga lo importante es identificar primero como punto de partida identificar cuál es la realidad de esos lugares hoy en día y también identificar cuáles han sido los grupos digamos de privilegio de élite que han controlado las instituciones en este caso instituciones pues relacionadas con el mundo de la cultura con el mundo de patrimonio con el espacio construido quiénes han sido los grupos que han estado a cargo de esas instituciones tradicionalmente para intentar cambiar primero las estructuras internas de algunos de estos lugares porque si quieres cambio tienes que escuchar a otros grupos tienes que identificar y analizar lo que está pasando en el mundo pero el cambio tiene que empezar desde dentro de las instituciones yo creo es un caso un poco paradigmático que yo como persona pues español blanco acabé trabajando en este proyecto en Alabama y bueno yo como decía al principio lo he hecho de una manera muy humilde y ha sido un proceso de aprendizaje para mí también pero yo siento que este tipo de proyectos en una organización como las nuestras pues deberían de estar liderados también por ellos mismos por personas que formen parte de la comunidad afroamericana porque hay profesionales buenísimos en el mundo de patrimonio en estos momentos y bueno yo creo que un cambio importante es el preguntarnos cómo se gestionan las organizaciones que implementan estos proyectos y luego también como decía antes analizar cuál es la situación ahí fuera y qué grupos son los que han estado tradicionalmente relegados de la narrativa oficial para entender y a partir de ese momento escucharles en muchas ocasiones como en este proceso en este proyecto nuestro la gente no tiene una idea clara de lo que quiere tiene muchas ideas abstractas muchas esperanzas de cambiar las cosas pero es ahí donde bueno nosotros jugamos un papel importante en digamos guiarles y darle forma a esas ideas conjuntamente con ellos pero desde luego escuchando cuáles son sus digamos como decía antes esperanzas y a partir de ahí trabajar con ellos en Estados Unidos yo me he focalizado en este proyecto en la comunidad afroamericana pero también está la comunidad indígena que pues bueno durante muchos años y sigue siendo algo que no está como en la agenda oficial de muchos gobiernos estatales municipales nacionales y luego muchas otras comunidades que se han desarrollado en los Estados Unidos en el pasado más reciente y como estos hay otros grupos en España donde yo vengo en países latinoamericanos también donde bueno pues hay grupos que no han sido representados digamos su patrimonio su historia no ha sido manifestada en el espacio construido y ahora yo creo que es el momento de que eso pase excelente Javier no buenísimo muy de acuerdo contigo y yo creo que uno de los puntos digamos importantes para detonar esos procesos son abrir esos espacios esos espacios de comunicación y esos espacios que den oportunidades a estas minorías de expresar quiénes son de dónde vienen y hacia dónde van que son precisamente todo lo que tiene que ver con las aspiraciones también Muchísimas gracias Javier nos ha parecido una charla súper interesante muy en línea con lo que plantea Patrimonio Vivo con relación al patrimonio inclusivo y además muy práctica yo creo que esto nos va a ayudar a las ciudades participantes ahora en ajustar y en desarrollar o identificar estrategias que pueda ser mucho más efectiva este mucho más efectivo este objetivo de la inclusión social así que con eso pues te damos de nuevo las gracias y le damos las gracias a todos nuestros participantes y bueno con eso cerramos hoy esta charla de Martes Patrimonial y nos vemos en un mes con la siguiente charla muchísimas gracias Javier de nuevo y gracias a todos y todas